Buenas noches Alejandro Andrade Habíamos dejado pendiente en los bloques anteriores El vínculo entre José Vicente Rangel Y la banda de los enanos En el año 2004 Cuando empieza a tener problemas Capriles Porque lo quieren perseguir por la embajada de Cuba Durante el 2011 Mariano Díaz Dice Yo soy con Rangel Yo trabajo para Rangel Y yo estoy detrás del caso contra Enrique Ahí es que yo me entero que Mariano tiene algo más o menos importante Porque Mariano tampoco es que fuera una lumbrera Y yo le digo Mariano, ¿tú qué has metido en eso? No, no, no A Capriles hay que En palabras vulgares Fregarlo ¿Ok? ¿Por qué? No, no, hay que fregarlo Estás loco, este gobierno O sea, tú no te metas en política Yo sin saber qué tal No, no, no Yo veo ahí Ahí hay un nexo con Rangel Cuando Velázquez Alvarado Ahí después Denuncia la banda de los enanos Dice Rangel Dice Mariano Bueno, evidentemente Ya sellaste el vínculo Y aquí ya que hay el vínculo Cuando estos compran la vitalicia Ellos no son gente de seguros Por Dios El que tenía más o menos conocimiento de seguro Porque viene de la bolsa Y porque había estado en el área y demás Es Juan Domingo Correro Correro, sí Dentro de seguro de la vitalicia Personal de seguro de la vitalicia Le falsifica fianzas Empiezan a dar Como en el proceso de venta Y eran fianzas Que no eran de la compañía Pero después se la vieron Acorda Cuando esa misma persona Dice Mira, me están cobrando una fianza Que no es mía Papelería similar y demás Dan cuenta de que hay una estafa interna A ese personal Lo llevan preso Y tal Pero Gorrin Lo vota Por Dice por inteligente ¿Qué te pasó a ti? Vota al que se estaba encargando De la compañía De la compañía Que sabía de seguro Ok, que sabía de seguro Bueno, esa persona Trabaja ahora En una aerolínea Con dos personajes Que a mí me dicen Que son testaferros de Rangel O sea Héctor Tobía Y Flavio Borges Y que incluso Le abrieron una cuenta A la hermana De Gabriela Chacón Creo que es Héctor Tobía Y que le abrieron la cuenta En el Jules Bayer Bank De Suiza Ok Para que la ve dinero Entonces dice Bueno Y Yo me pongo a buscar Este personaje Porque el nombre me suena Este Oye, yo loco Y de repente lo veo En Globovisión Entrevistado Anunciando a la compañía Dice Momento Pero Si mi historia La información que yo manejo Es que él lo sacan Ajá ¿Por qué aparece allí? Porque está en Globovisión Y está con Rangel Claro O sea, está trabajando Con gente que trabaja Para Rangel Entonces tú Tú vas sumando Y dices O sea, es que el vínculo No se rompe Yo no supe de la vida Mariano Porque Mariano pelea Con la banda Mariano es muy astuto Demasiado astuto Mariano es el bajo perfil Pero perdona Retrocedo un minuto O voy a este punto Del asesinato Del fiscal Danilo Anderson Ajá Cuando tú le preguntas Que él aparece entre los nombres A ese mismo Mariano Él me dice Que lo prueben Que lo prueben Pero te lo dice Como retando Como dándote a entender Que jamás Que no hay evidencia Lo van a descubrir O sea, porque probablemente No está involucrado Ok Probablemente no está involucrado Pero él es Él es muy astuto Pero que además Aún estando involucrado Que no lo sabemos Nadie lo podría haber probado Lo que sí ocurrió Eso es un hecho Ok Y el canal lo mostraba Hay que ver Si esas imágenes Se mantienen Tal Es que ellos fueron A la escena del crimen O sea, ellos estuvieron Donde estaba La camioneta De Danilo Pero José Vicente Rangel También José Vicente Rangel Se metió Dentro de la camioneta Ok José Vicente Rangel Se metió Pero ellos estuvieron allí Ok Huyendo de las cámaras Para aparecer en alguna imagen Cuando Luis Velázquez Alvaray A quien no le creemos El tema de su inocencia En todas estas cosas No Pero si los señalamientos Contra quienes fueron Compañeros de él Dice que José Vicente Rangel Y la banda de los enanos Enviaron Mandaron a asesinar A Danilo Anderson Eso sí debemos querérselo Bueno es que Yo te puedo contar Una historia ¿Quiénes son los autores Materiales del asesinato De Danilo? O Toniel Guevara Ok Que dicen que no Que son unos presos políticos Y demás Pero la demostración Que hay en el expediente Es que ellos fueron ¿El expediente es adulterado? Sí es adulterado Pero la información policial Que a mí me ha llegado Por el manejo Es que mira Que se están involucrados Pero de repente Fueron el instrumento Evidentemente José Vicente Rangel No iba a apretar el botón Pero déjame terminar Perdón Para que pegue a él Quien lleva a Vladimiro Montesinos Años atrás a Venezuela Es Otoniel Guevara Ok Y yo te voy a contar Una historia El día Que llega Vladimiro Montesinos A Venezuela Él aterriza Por rampa presidencial De Maiketía Y aterriza E inmediatamente Después Aterriza Rangel Del mismo destino Imagínate Y Rangel era canciller Ahora Rapidito Porque tenemos que ir a la pausa Hugo Carvajal ¿Qué tiene que ver En todo esto? Te lo pregunto Te lo pregunto ¿Enemigo de quién? Ya me vas a decir Porque dice Este hombre Velázquez Alvaray Que hay una lista De 140 personas Que hay incluso periodistas allí Que habrían servido De testaferros Al propio Raúl Gorín Pero que también Hay una lista De personajes Vinculados a Nicolás Maduro Y a Diosdado Cabello Que ya desde hace rato Están haciendo negociaciones Con Estados Unidos Para cantar tanto Como Andrade ¿Qué tiene que ver ahí Carvajal? Carvajal es enemigo De Gorín No sé por qué Algún pleito Tienen en el pasado Que tienen esa enemistad Asumo yo Que si es enemigo De Gorín Es enemigo de Andrade Porque Gorín Y Andrade Son hermanos Dicho por Gorín Lo dijo el día Y tiene que ser Enemigo de Diosdado Porque el día Que se da la visita La invitación De los directivos De Globovisión A Miraflores El saludo Entre Diosdado Y estos personajes Fueron muy efusivos Según la gente Que estuvo allí Y lo presenció Según la Entre Diosdado Cabello Y la banda Los enanos Exacto Y bueno Los directivos De Globovisión Porque ahí no estaban Todos completos Te quiero preguntar algo ¿Cuánto afecta Este juicio Contra Andrade Y estos señalamientos Están abiertos En dos casos Por lo menos Contra Raúl Gorín A la dictadura Al sistema Al sistema entero Al sistema entero Porque yo te digo ¿Cómo lo afecta? ¿Cómo los golpeó esto? Mire yo te voy a echar Una anécdota Porque sé que ese tiempo Se acabó Cuando yo me voy Del canal Que a mí lo que me interesaba Era que me pagaran Mis 18 años Que yo he tenido Con los Zuluaga Obviamente Ellos no quieren Tener conflicto Conmigo Porque me conocen Evidentemente No querían Tener conflicto Conmigo Y perdón Me dice ¿Tienes cuenta En el exterior Para pagarte En los Estados Unidos? Y yo le digo Ni gafo que fuera No yo no tengo Págame aquí Ellos Tienen que haberle Dado dinero Así en una De que soy Filántropo Y demás A mucha gente Ay yo te apoyo A la campaña Ay tú tienes Un problema Con el gobierno Déjame Siendo gobierneros Pero ay yo tienes Un problema Con el gobierno Bueno déjame Yo te ayudo Tienes un pasaje Para tal lado Yo te lo compro Entonces Y ellos todo Lo guardan En evidencia Cuando yo fui A la oficina De Gorín Gorín tenía En 20 pantallas De televisión Cámaras de seguridad De diferentes cosas Que él estaba grabando Lo que pasa Es que él Había tenido Un personaje De la política Antes de hablar Conmigo Y yo creo Que estaba chequeando La grabación Que le hubiera hecho Ese personaje Ok Este Y todo lo graban Todo lo tienen Si te hacen un cheque Este cheque está conservado Por ejemplo Ellos quisieron involucrar Para mí de manera cochina A Sergio Novelli Y a Y a Luis Chatenen Que estaban vinculados Con la vitalicia Y tenían video O sea Tienen todo Si tienen eso De gente de oposición Y tienen eso De gente de gobierno Eso es un terremoto Claro Porque si ellos caen Van a O van a buscar Arrastrar Y a lo mejor A lo mejor Es su seguro de vida ¿Por qué? ¿Por qué si estaré William Saab? Te dejo esa inquietud Carla Dijo que Andrade Es un delincuente Que hay que extraditarlo Porque es un ladrón Y no sé qué cosa Y lo que ha salido A la luz pública De Andrade Es que está vinculado A Gorín No ha buscado a Gorín Que lo tiene al lado Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, a Gorín No lo menciono ¿Por qué Diosdado Sale y dice Bueno, yo conozco A la Andrade del Valle Pero no a la Andrade De Miami ¿Y Gorín? ¿Por qué? ¿Por qué? Si nosotros Mira Mira Dijimos una noticia Esta palabra No me gustó Un procedimiento Administrativo Contra Globovisión Una multa De no sé cuánto Vamos a cerrar el canal Dale El canal está operando ¿Por qué? Entonces tienes muchos ¿Por qué? Es decir que Gorín Le sabe muchos secretos a Maduro O los grabó A muchos funcionarios O este estáferro de muchos O le maneja el dinero a muchos Vuelvo y te repito la historia Los dólares de Andrade Los operaba Entre otros Raúl Gorín Entonces si Raúl Gorín Opera los dólares De Andrade ¿A quién no le dio dólares? Una última cosa rapidísima María Gabriela Chávez ¿Cómo queda aquí? ¿Tú crees que es cierto Es cierta esta sospecha De que la van a poder vincular De alguna u otra manera Porque dicen que Gorín Era de estaferro A los hijos de Chávez? Mira yo no lo sé Yo creo que hay mucha fantasía A María Gabriela le dicen Un invento De que ha hecho dinero Vendiendo abones Eso no lo cree nadie O sea María Gabriela Tiene dinero Porque Chávez se lo robó Y lo dio Y entonces por ejemplo Y Rosainé ¿Cuántas veces no se ha quejado María Isabel Rodríguez Desde Chávez De que no tiene ni para comer Y demás Pero mantiene a la hija en París Estudiando O sea Por Dios Esa gente no trabaja Esa gente está mantenida Pero si cae Si salen estos nombres En esta investigación Y se empieza a descubrir ¿Crees que ellas Que están afuera Del país Puedan caer también Por el dinero Que han estado utilizando Que también es patrimonio Es gerario público? Yo veo muy difícil Que caiga María Gabriela María Gabriela es un símbolo Y es un símbolo Para la izquierda A nivel continental Y a nivel mundial O sea María Gabriela Tendría muchos padrinos Para protegerla Además Fíjate una cuestión María Gabriela No es una mujer escandalosa O sea Puede ser una mujer Que tú le digas Esta es la hija de Chávez Y bueno Y tuvo hasta el novio Y tuvo este otro Y todo lo que tú quieras Pero ella no anda De escándalo en escándalo Ella más allá de Ay quiero a mi papá Y mi papá era tal cosa Entonces es una persona querida Por un sector Y yo estoy seguro Que mucha izquierda En el continente Se movería Como María Gabriela No te meta A menos que Tengan unas evidencias Mira Aquí tiene la grabación Como Gustavo Petro Mira María Gabriela Recibiendo el sobre Tendría que ser algo así Demasiado Demasiado descarado Para que Para que la arrastre José Vicente Muchísimas gracias De verdad Porque siempre Contigo Bueno No hay ni siquiera Que preguntar Hay que dejarte hablar De verdad Muchas gracias Fue muy grato Tenerte aquí Nosotros Queremos anunciarles Bueno Una noticia Muy grata Para nosotros De verdad Muy feliz Dentro de todo Porque Ustedes saben Que estamos absolutamente Conscientes Quienes vivimos En el exilio Que para nuestra Venezuela Van a ser Quizás Las navidades Más duras Más cuesta arriba Más difíciles Pero Como van a escuchar A partir de este día Porque mañana es Primero de diciembre La confianza De todo el personal De EBTV Miami Es que aun cuando Nuestro pueblo amado Nuestra tierra adorada No pueda ver ahora Con el mismo resplandor Esta época Y estas fechas Nosotros estamos Absolutamente seguros De que toda esa paz Esperanza Felicidad Alegría Propia De esta época Decembrina Sigue protegida En el corazón De cada uno De nuestros Connacionales Esa es nuestra esperanza En que No se ha apagado Digamos Esa necesidad De tener un futuro Mejor El merecido El absolutamente Merecido Y pleno Que es Lo único Que está en el destino De nuestra Venezuela Inspirados en eso En esa confianza Que tenemos De que todos Esos valores Están todavía En el alma De nuestro país Y nuestro país Aunque desde el punto De vista de la infraestructura O de la moral O como sociedad Haya presentado Este quiebre Y esta miseria Nuestra gente Es el país Y nuestra gente Quien sigue allí Quienes siguen allí Siguen siendo nuestro país Siguen de pie Así que por eso No importa cual sea El escenario Siempre te vamos a desear Feliz Navidad A partir de hoy Mi Venezuela Vas a ver A todo este personal De BTV Miami Compartiendo contigo Justo esos deseos Esos deseos Que nadie Va a ser capaz De pulverizarlos Luego de la pausa Los van a ver Regresamos ahora Gracias por ver Gracias por ver